Bueno, invitar a todos los hermanos de Puerto López y de la zona sur Manavita y de la provincia de Manaví a este quinto festival gastronómico lanzamiento de temporada y este año pues vamos a tener algo excepcional vamos a hacer la presentación de 30 parapentistas del país parapentistas profesionales que vienen a hacer su demostración aquí al cantón Puerto López de las habilidades del parapente vamos a tener también ya con nosotros asegurado las Kimball gracias al señor gerente general de EILER por ayudarnos en esta situación todo lo que se está haciendo se está haciendo con autogestión agradecerles al señor alcalde, al vicealcalde, a los concejales y a todo el equipo que está funcionando y específicamente también a ustedes que son parte importante de este gran evento ¿Cuáles son los requisitos para poder participar en este evento? Bueno, los requisitos para los pescadores artesanales completamente gratis nosotros tenemos aquí las fichas de inscripción como todos los años se hacen y también para los profesionales también de igual manera pues ellos tienen que venirse a inscribir aquí a la oficina del ITUR ¿Cómo es la participación de la ciudadanía de afuera? Bueno, le comento, el día martes nosotros hicimos una rueda de prensa con todos los medios provinciales y nacionales en la ciudad de Puerto Viejo pues como socio estratégico, consejo provincial, ministerio de turismo en el cual pues se invitaba a los hermanos de la provincia del país y del Ecuador entero a que participen de este gran evento yo creo que esto va a ser el inicio de la temporada en el Cantón Puerto López y invitarnos más que todos los hermanos de aquí para que ellos puedan disfrutar un momento agradable de lo que vamos a presentar se han invitado también a 10 participantes a 10 personas que hacen restauración gastronómica en el Cantón para que participen con un plato cada uno diferente en el tema específico de este gran pelágeno como es el dorado esta especie pues va a ser preparada ya en diferentes modalidades gastronómicas para ese día entonces el restaurante pues que gane va a tener su primer premio va a haber segundo premio y tercer premio va a haber tres premios para los restaurantes pues que queden en primero, segundo y tercer premio y de igual manera también este año vamos a cambiar la modalidad ya no se va a entregar ese pescado dorado pues ahora vamos a hacer otra premiación para los ganadores de la pesca deportiva y de la pesca profesional ¿Cuáles son los premios? Bueno, los premios que se van a entregar pues son trofeos pero vamos a ya hacer otra elaboración de darle otro tópico a la elaboración del trofeo lamentablemente pues buscamos al señor y ya el señor ya no hace entonces vamos a buscar ahora otra forma de poder premiar pero que vaya con la tipología pues del dorado ¿Para la ciudadanía de Cantón Portolope invite? Bueno, invitar a todos los hermanos portolopenses a que se den cita a este gran evento y esperarlos pues para que se diviertan para que ellos vean pues que van a estar las chicas Kimball aquí es un grupo musical muy conocido a nivel nacional que estará amenizando pues desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde cordialmente invitados hermanos portolopenses a que pasen un rato con su familia ya dejen el trabajo aparte vayan, cojan a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus bisnietos y los esperamos en frente al Banco del Pichinche para que degusten pues la preparación del dorado en sus diferentes sistemas gastronómicos y también pues para que puedan deleitarse escuchando a las chicas Kimball va a haber también la presentación de la universidad va a haber grupos folclóricos que estarán pues con nosotros personas que van a estar con nosotros pues deleitándose con esta rica gastronomía que tiene el Cantón Puerto López ¿La temporada playera se abrió? Bueno desde luego, desde el día sábado se abre la temporada playera y quiero adelantar algo como siempre dice el señor alcalde no adelantes nada hasta que no tengas todo hecho ya vamos a adelantar también estamos en conversaciones con algunos empresarios para ver si nos apoyan específicamente la cervecería Pilsener para hacer los eventos de carnaval y en la noche pues que pueda haber un baile también así mismo para que se pueda divertir la ciudadanía ¿Algo más que quieras contar? Bueno, seguir trabajando y seguir marqueteando al Cantón Puerto López mire que alegría ahora nosotros hemos hecho ya un trabajo profesional a nivel del muelle a nivel del muelle turístico en el cual pues se han hecho unas estadísticas y hasta ahora pues ya tenemos más de 100.000 personas que han ingresado por el muelle significa pues que este año pues ha sido un año exitoso para las personas que hacen actividad turística dentro del Cantón ¡Gracias! Gracias.